Piqué tenía previsto viajar hoy a Miami para recoger a sus hijos, Milan y Sasa, y traerlos de vuelta a Barcelona para disfrutar de unos días junto a él y su familia. Será Shakira quien se traslada este fin de semana a Barcelona para acompañar a los pequeños a la ciudad condal y entregarlos a su padre. Tal y como comentaron las mamarazes hace unos días, hoy era la fecha pactada para que Piqué viajara desde Barcelona a Miami para recoger a sus hijos, ya que finalizaban el curso escolar en Estados Unidos. Si los planes no cambian de nuevo, los menores se reencontrarán el domingo con su familia paterna en Barcelona y permanecerán bajo la custodia de su padre hasta el próximo 19 de junio, día que regresarán junto a su madre. Los abogados de ambas partes confían en cerrar en breve un pacto sobre las vacaciones estivales para que los niños puedan disfrutar de unos días de descanso con cada uno de sus progenitores. Shakira, tras prescindir del abogado a Pilar Mañe, cuenta ahora con los servicios de un nuevo buffet estadounidense. Por su parte, Gerard Piqué sigue confiando en el prestigioso despacho de abogados de Ramón y Paola Tamborero, quienes se conreden y la artista colombiana quiere pasar todo el tiempo posible junto a él. Shakira viajó con sus dos hijos, Milan y Sasa, en un avión privado desde Miami y los tres se hospedaron en la zona turística de Caño Dulce, a 30 minutos de Barranquilla. Algunos medios de comunicaciones colombianos han publicado esta semana que Shakira se reunió con algunos de sus hermanos para tratar asuntos familiares e intentaron mantener dicha reunión en la intimidad y que el artista pasara desapercibida durante su visita. La artista y sus hijos solo fueron vistos en público en el Country Club de Barranquilla, un conocido y elitista club social de la ciudad, donde disfrutaron de un almuerzo. Tras disfrutar de unos días en familia, los tres regresaron a Miami el pasado martes y pese a que algunos medios habían publicado que Gerard Piqué viajaría hoy a Colombia para reencontrarse con sus hijos, jamás estuvo en sus planes tal cosa. Querida Shakira, Barcelona y las mamarazis te echamos de menos y por lo que nos cuentan, hay cosas que tú también añoras de tu vida aquí. El seguimiento que sufres por parte de los paparazzis y los reporteros de Miami no es tan escaso como esperabas, ni el trato que recibes tan respetuoso como al que estabas acostumbradas. No somos tan malos y estamos deseando volverte a ver en Barcelona, comentaron las mamarazis. Gracias. 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 Gracias.